So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so A ver si te dan lugar tus hermanos y papás Y podernos arreglar El día que te conocí, que a mi corazón te di Te juro que es la verdad No me dejes de querer, si te quieren convencer Hay que olvidar mi amistad Te quieren regañar porque vengo yo a buscar Lo que me ofreciste a mi Yo se bien lo que pretende pero es porque no comprende Lo que te quiero yo a ti No le hace que no me quieras Un día se incontentará Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Y a que se enojen tus papás y tus hermanos Dios te quiere querer y te quiere querer Chiquitita Te cantan con todo cariño los pepones Esta tarde voy a ver si logro verte vivir contigo Quisiera hablar A ver si te dan lugar tus hermanos y papás Y podernos arreglar El día que te conocí, que a mi corazón te di Te juro que es la verdad No me dejes de querer, si te quieren convencer Aquí olvides mi amistad Si te quieren regañar porque vengo yo a buscar Lo que me ofreciste a mi Yo se bien lo que pretende pero es porque no comprenden Lo que te quiero yo a ti No le hace que no me quieras Un día se incontentará Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Soñador No le hace que no me quede